¿Qué maniáticas aquí? ¿Ready Girls aquí? Esta canción Esta canción es una de mis más nuevas canciones Yo dudo que alguien se la sepa Pero si de casualidad alguien se la sabe Tiene que cantarla tan fuerte que se escuche a Santiago Y también Tiene que demostrar por qué ustedes nos quisieron ganar nuevamente el premio Soberano ¡Vamos para arriba! Hay días que estamos tristes Sin saber el porqué Hoy yo me voy a pedir Y lo quiero compartir Alcá me desdíme Tegen que cantarla tan fuerte que se escuche a Santiago ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para cantarlo! ¡Ahora sí! ¡Duro, duro! ¡Duro! ¡Aquí arriba los aloques! Fíjate, ¿por qué? Hoy yo me he despertado feliz Y lo quiero compartir ¡Atra vez quiero vivir! Conectate el Wi-Fi ¡Palma, palma! Para que puedas viajar Oh, oh, oh Con una red de alegría Conmigo de mi sonrisa Conectate el Wi-Fi Conectate el Wi-Fi Enciende, coge la clave Para que conmigo sumas Enciende, coge la clave Conectate el Wi-Fi Con la dos mano arriba Vamos a cantarla tan fuerte que se escuche En todo el país Arriba la mano, arriba, 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 arriba Con la mano así, así Conectate el Wi-Fi Un amigo es Aquel que te hace feliz Aquel que te enseña a ver Lo hermoso que eso es Aquel que te impulsa a seguir Y que siempre está contigo Aquel que te invita a vivir Aquel que te invita a vivir ¿Quién es? El jefe Con el frío Conectate el Wi-Fi A aquel que te enseña a ver Lo hermoso que es sonreír A aquel que te impulsa a seguir ¿Cómo dice? Díjeme en verdad contigo A aquel que te invita ¿Usted no lo dice? Díjeme en verdad contigo Un manillo de la mejor medicina Es que el que alegra se diga que se diga Tu amigo en la escuela, tu amigo en las malas No hay carrera que no sea un privada Saben que te apoya Que no te entiendes por todo el camino Que la vida te espera siempre contigo Amigo, es que tú no lo dice 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 ¡Suscríbete al canal!